El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebró en Washington la ceremonia de entrega al Premio Internacional Mujeres Coraje, galardón que concede anualmente la Secretaria de Estado de Estados Unidos y que reconoce a mujeres en el mundo que muestran liderazgo y valentía en pro de los derechos humanos y de la libertad. Este año dos mujeres no pudieron asistir a recibir su premio ya que sus gobiernos no le permitieron la salida del país para ser homenajeadas. Las blogueras Giovanni Sánchez y Nashta Palashanka de Bielorrusia, Radio Martí junto con la cooperación de Radio Libertad logró una conexión histórica entre Giovanni en Cuba y Nashta en Bielorrusia. Son mujeres, son valientes, no estuvieron en la ceremonia pero también hay muchos. Ambas mujeres corajes se unieron en un puente en vivo a través de Radio Martí. Para hablar sobre este histórico producción nos acompaña en los estudios de Cuba al Día nuestra compañera de Radio Martí, la periodista Margarita Rojo, moderadora de este especial encuentro. Margarita, muchas gracias. Gracias a ti, Tommy, por tenerme en Cuba al Día. Bueno, ¿cómo surgió la idea? Bueno, la idea como hiciste en la presentación surge por estas dos mujeres, son mujeres de coraje. Tenemos mujeres que no pudieron asistir, son dos blogueras y se nos ocurre hablar con Radio Libertad, el servicio bielorruso de Radio Libertad para contactar, para comunicarnos con Nashta Palashanka y ofrecerle la oportunidad de que hablara, se comunicara con Giovanni Sánchez para compartir ideas, similitudes, diferencias. Y resultó todo muy positivo a través de la colaboración con Radio Libertad y Radio Martí. Y por supuesto de Alexander Basta, que es un periodista, un periodista independiente, el servicio de Bielorrusia y que con mucho gusto sirvió de intérprete para este tipo de contacto, un contacto irusual. ¿Cómo lo lograron? Lo logramos a través de Skype, es un método, es un medio de comunicación como las redes sociales de Facebook, un avance de la tecnología que permite comunicarse o bien con la voz, con la imagen y también con el teclado, con la comunicación escrita como correo electrónico. En este caso, Radio Martí sirvió con sus micrófonos y el servicio de Bielorrusia, de Radio Libertad, y así unimos a Giovanni y a Nashta. Cuéntanos cómo fue el evento. Muy emocionante, muy emocionante. Ellas compartieron, se hablaron, se conocieron, dijeron que no lo podían creer y al mismo tiempo que sí creían y estaban seguras de que iban un día a poderse dar un abrazo físico en una Bielorrusia y en una Cuba libre. Fue muy emocionante. Adelante, Giovanni Sánchez, estás en conexión con Bielorrusia, en vivo y en directo a través de los teléfonos y los micrófonos para nuestros oyentes en Cuba. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer esta magnífica oportunidad que me están permitiendo disfrutar, no solamente Radio Martí, TV Martín, sino también Radio Libertad y todos los implicados en que este encuentro sea posible. En este momento, Nashta y yo podemos darnos ese abrazo que debíamos haber tenido, ese intercambio afectivo, profesional, periodístico, que debíamos haber tenido en la ceremonia a la que nuestros dos gobiernos nos impidieron llegar. Yo también estoy muy agradecido a toda la gente que me dio la posibilidad de oír este voz tan sonora y tan valiente de una mujer vencedora, la que creo muy pronto va a vivir en un país digno y pues les deseo a nuestros pueblos que vivan muy pronto una vida docente. Estaba emocionante. Giovanni, lo que me gustaría también, no sé las experiencias que las unen, no sé hasta qué punto tú tenías conocimiento de Nashta, no sé hasta qué punto Nashta tenía conocimiento sobre tu labor, no sé tantas preguntas, ¿cuáles son las curiosidades, cuáles son los intereses que quisieras saber tú, por ejemplo, de la lucha que lleva Nashta en estos momentos en Bielorrusia, donde tiene, tenemos entendido a su novio, que está todavía preso, está en cárcel, al mismo tiempo la situación que tú tuviste durante la visita del presidente Carter. Para ver, de la forma de... Comparación, comparado. Sí, bueno, pues he estado al tanto de la labor de Nashta porque siempre me han interesado mucho las similitudes de Bielorrusia y Cuba ahora mismo, ¿no? Especialmente porque ambos gobiernos sostienen una amistad y una colaboración y unas simpatías que están evidentemente dadas porque se reconocen en el autoritarismo, se reconocen en la violación de los derechos humanos y sobre todo se reconocen en la falta de libertad de expresión que cada uno de nuestro gobierno, pues somete a su propia población, ¿no? Yo creo que viendo la amistad, la amistad de nuestros gobiernos, de los gobiernos de nuestros países, no es una mala idea trabar una amistad estrecha entre nosotros, entre los ciudadanos de buena voluntad de los dos países y, pues, trabando esta amistad nos ayudará a conseguir lo que queremos conseguir. Sí, sin lugar a dudas yo creo que las similitudes en cuanto a situación merecen que entre los ciudadanos violorrusos y los cubanos se intercambien no solamente historias, anécdotas, testimonios, sino también que pensemos en unir esfuerzos, en unir voces y, sobre todo, en presentar esas voces, esas demandas humanas, que son las demandas de la libertad, la demanda de la necesidad de la asociación, presentarlas en conjunto también ante la comunidad internacional, porque no hay autoritarismo de izquierda ni de derecha, no hay autoritarismo del este o del oeste, hay sencillamente autoritarismos que afectan a los ciudadanos donde quiera que ellos sean víctimas de estos, de estos mandatarios, autoritarios, de este gobierno totalitario. Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo con Joani y creo que, creo que uniendo nuestras voces ante la comunidad internacional podemos lograr más, podemos conseguir más y podemos conseguir que la gente en Belarus entienda más de la situación en Cuba y a través. Me gustaría preguntarle a Nasta, porque aquí las noticias llegan fragmentadas, especialmente, bueno, por la censura que hay sobre los medios de prensa. Me gustaría conocer sus experiencias de vida de los últimos meses, el triste proceso judicial que ha sufrido su novio y qué se está haciendo para anunciar o para informar al mundo de esas atrocidades y, bueno, especialmente, cómo lo está viviendo ella, ¿no? Es una lástima, pero actualmente en Belarus, pues, hay tribunales cada semana. Prácticamente cada semana, pues, a nuestros amigos, a algunos de nuestros amigos encarcelan cada semana. Al mismo tiempo, tenemos que seguir los trámites de los casos nuestros, después demostrar solidaridad y hacer actos de solidaridad con las familias de los presos políticos y otra cosa, informar a la comunidad internacional sobre lo que pasa en nuestro país. Y entonces podemos decir que la vida ahora, pues, se compone de los siguientes postes más importantes, que son visitar los tribunales, ayudar a las familias de los presos políticos, ayudar a los mismos presos que están en la cárcel y informar al resto del mundo sobre lo que pasa en el país. Me parece, Bagda, le puedes decir a Nasta, que es algo muy similar a lo que viven diariamente muchos en Cuba y la experiencia, sobre todo, de las damas de blanco, Yohani puede también corroborar esta afirmación. Hay muchas similitudes a la vida de los opositores pacíficos. Y los disidentes cubanos, Yohani, si quieres comentar tú también. Sí, cómo no. Yo quisiera narrarle un poco a Nasta nuestra vida cotidiana, el día a día de una persona en Cuba que piensa diferente al gobierno y cómo, desde hace un tiempo para acá, a pesar de que la voluntad política de las autoridades cubanas sigue siendo una voluntad política de control, de censura, de restricción de las libertades ciudadanas, sin embargo, poco a poco, elementos como las nuevas tecnologías, Internet, los móviles, están logrando abrir algunas grietas en el muro para que las roces de los movimientos cívicos, de las damas de blanco, de las plataformas opositoras, logren salir al mundo y difundirse también dentro de Cuba. Me gustaría saber si la tecnología en Bielorrusia también está empujando en esa dirección, también está siendo usada por las voces críticas. Sí, por supuesto, teniendo a nuestra disposición el Internet, nosotros podemos comunicar, darse la información a todo el mundo y la gente sabiendo las páginas web, donde se puede leer la verdad o la información alternativa a la que ponen por la televisión oficial, pues eso sí, pues eso sí que ayuda a sobrevivir la situación. Ahí hay un buen ejemplo, Joani, de también el uso de la red allá en Bielorrusia y cómo se puede utilizarla en favor de esos que están detenidos. Sí, es muy interesante porque yo creo que es un fenómeno a nivel internacional, mundial, ¿no? el hecho de que ciudadanos que han estado durante largos años sin voz en los medios de su propio país han encontrado en el ciberespacio, en la Internet, en los nuevos artefactos tecnológicos un camino de expresión paralelo, independiente, al control gubernamental. Yo creo que es algo que nos está ocurriendo a todos y me hace feliz, me hace optimista pensar que también bajo el mandato de Lukashenko estos fenómenos se están dando, ¿no?